Sin duda, Adamari, yo creo que hoy ha sido un día histórico y nos vamos a ir con Nacho y Aranza para que nos hablen de esta reacción de estas cuatro personas que tuvieron esta oportunidad de ir al espacio. Ya fue la conferencia de prensa, así que Nacho y Aranza nos tienen todos los detalles. Exactamente, muchísimas gracias. Vamos a escuchar parte de lo que se ha compartido, lo que hoy representa para la historia de la humanidad esta conquista del espacio. El viaje de New Shepard, de la empresa Blue Origins. Esto es parte de lo que están diciendo para los medios de comunicación. Y han hecho un trabajo extraordinario, construyendo el vehículo más confiable, hermoso y divertido. Tenemos una enorme deuda de gratitud al equipo de seguridad, a los que operaron el vehículo, a nuestros entrenadores, a todos. Esto es fabuloso. También quiero darles las gracias a la localidad de Van Horn. Estamos dejando una marca aquí y les damos las gracias por permitirnos ser parte de su comunidad. Y también quiero darles las gracias a todos los empleados de Amazon y a todos los clientes de Amazon, porque ustedes pagaron por esto. Así que, a todos los clientes de Amazon y a todos los empleados, gracias desde el fondo de mi corazón. Se los agradezco. En cuanto a cómo me sentí, Dios mío, tenía expectativas altas y fueron superadas con creces. Estábamos hablando de esto hace un rato en el auto cuando veníamos para acá y no sé. Pues ahí acabamos de escuchar a Jeff Bezos hablando sobre este momento histórico, como él dijo, el mejor día de su vida, uno que estuvo anhelando desde que era pequeñito, ¿no? Viajar al espacio en este vuelo de 10 minutos con 10 segundos, que fue afortunadamente todo un éxito marcando un nuevo hito en la historia de la humanidad. Y no se quita el sombrero, el mismo sombrero con el que descendió de New Shepard, es el que lo está acompañando en estos instantes, en esta conferencia de prensa. Está resolviendo sobre todo dudas, preguntas, curiosidades de este hito histórico. ¿Qué se sintió? Las expectativas que en el caso de Jeff Bezos, dicen, fueron superadas. Y agradece a los empleados y a los clientes de Amazon por lo que provocaron. Exactamente. Y recordemos que Blue Origin fue fundada por Bezos en el año 2000 porque la idea era eventualmente colonizar el espacio, ¿no? La luna. Obviamente esto, Nacho, pues es sumamente importante porque lo hemos reiterado, ya es el segundo multimillonario en lograr esta hazaña que es llevar turistas al espacio. En esta ocasión, desde mi perspectiva y obviamente con fundamento en la trayectoria, Wally Funk es la mujer más capacitada dentro de este viaje espacial. Ella es piloto, estuvo seleccionada como una mujer que potencialmente pudo haber ido al espacio. Estuvo muy frustrada que no pudo en 1961 ir y finalmente hoy cumple sus sueños. Se espera que haya más viajes en este año, dos por lo menos los que ya están planeados y que para el 2022 la empresa Blue Origin tenga también más viajes. Ya se los estaremos contando por lo pronto. Regresamos a la sala con ustedes. Ada, Esther. Chicos, la verdad es que ya hay ese primer paso entonces para colonizar el espacio. Según Bezos, lo dio el día de hoy y se le oye la emoción al hablar de todo lo que están viviendo. Las sonrisas de todos ellos demuestran que están felices del logro que han tenido el día de hoy. Y yo creo que muchos vamos a estar buscando ese sombrero que trae Jeff Bezos para ver de dónde es para comprarlo. Lo venderán en Amazon seguramente. Seguro. Gracias por mencionarnos a todos los clientes. Gracias por ver el video.